Bueno, vamos a iniciar el recorrido por los distintos departamentos guatemaltecos y hay información para compartir. Por supuesto, arrancamos con la portada de Prensa Libre en este tema que siempre compartimos con ustedes. Ya la vamos a poner en pantalla para ver qué es lo que dice allí. La tenemos entonces, información importante de distintos puntos de nuestro país. Se inundan 70 casas en San Benito, Petén, lo que está sucediendo en el norte de Guatemala. También Prensa Libre nos lo presenta y estudian posibles contagios. Pero siguen evaluando algunos virus que parece ya están presentes en territorio guatemalteco. Preocupante la situación que sea por el clima entonces, sobre todo en esta región guatemalteca. Autoridades haciéndose cargo ya del asunto para ver qué se puede hacer. Han declarado alerta amarilla y riachuelos se salen de su causa y afectan aproximadamente a 400 personas. Y siguiendo con el recorrido por los departamentos, nos vamos a ir hasta Suchitepeque, donde el jefe de bancada del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, señalaba que se deben de investigar a fondo los señalamientos en contra del Ministerio de Gobernación. Además, ha añadido que en los próximos días van a solicitar la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Uno de los problemas, por ejemplo, en el caso de Bayron Lima es que hace señalamientos directos en contra del ministro Bonilla. Habría que considerar que no es motivo de una rabieta. Nosotros por eso creemos que una de las formas de atacar ese problema y otros más es prorrogar el mandato de la CICIF. Ante esta situación, para esta semana se citará al ministro de Gobernación al Congreso. Vamos a solicitar la interpelación del ministro Bonilla porque va a ser interesante que se pare dentro del Congreso y le explique a los diputados por qué dicen que le dio dinero para la campaña y una serie de señalamientos. Villate le hace un reto al presidente de no tener miedo al trabajo que realiza la CICIF en Guatemala. Otto Pérez ha dicho que ya no va a prorrogar el mandato de la CICIF. En septiembre de 2015 se acaba. Estas declaraciones fueron brindadas durante la inauguración de la sede líder en Mazatenango donde el actual alcalde Roberto Lemus buscará la reelección. Y hay precios que hay que destacar a esta hora de la mañana así que se los vamos a presentar a continuación. Los precios de hoy. Los precios de hoy. Combustible. Gasolina superior. 32 quetzales con 99 centavos el galón. Gasolina regular. 31 quetzales con 49 centavos el galón. Diesel. 29 quetzales con 76 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario. Lechuga. 3 quetzales la unidad. Pepino. 1 quetzal con 50 centavos la unidad. Vuelta a página para meternos de lleno, por supuesto, a lo que ocurre en el mundo. En tiempo real. Líderes internacionales están pidiendo la despenalización de las drogas en ciertos sitios. Esto lo pone hoy en su sitio web, elpaís.com, en su sección internacional. La despenalización del consumo y posesión de drogas ante el fracaso de las medidas prohibitivas y punitivas y una regulación responsable de las sustancias psicoactivas. Estas son las principales recomendaciones del atrevido informe que este martes hará público en Nueva York la Comisión Global de Política sobre Drogas, de la que forman parte el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, un grupo de expresidentes de gobierno de todo el mundo y personalidades de prestigio internacional. El informe enfatiza en la necesidad de que la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas de 2016 suponga un cambio radical en la manera en que se aborda esta cuestión en todo el mundo. Un grupo de exdirigentes entonces critica la estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Esto lo destaca hoy elpaís.com. En Estados Unidos un virus respiratorio potencialmente peligroso que tiene como síntomas dolores parecidos a los de un resfriado ha provocado que cientos de niños en 12 diferentes estados sean internados, que ya se ha solicitado ayuda federal por parte de los habitantes de los lugares afectados para que se le dé seguimiento y los pacientes se sometan a pruebas. En Estados Unidos, Missouri ha sido particularmente afectado por el enterovirus 68, ya que más de 300 casos han sido reportados en el hospital pediátrico de la ciudad de Kansas. El 15% de los niños han necesitado tratamiento de cuidados intensivos. Hasta el momento, más de mil niños han sido internados en diferentes lugares. En Colombia, en los últimos tres meses, más de 300 niñas han presentado serios problemas de salud, por lo que ahora es una enfermedad desconocida. El pánico y la confusión ha aumentado en el lugar. Los hospitales locales se encuentran llenos de niñas de 9 a 19 años de edad que presentan síntomas como desmayos, dolores de cabeza y entumecimiento de manos. Se tiene la sospecha de que la causa de la enfermedad sea la presencia de plomo en una vacuna que es popularmente utilizada para prevenir el cáncer en el cuello de útero. Sin embargo, los resultados de las pruebas no revelan ningún rastro del elemento químico potencialmente tóxico. Los padres de las niñas manifiestan su preocupación por el estado de salud de las menores. Vamos a escuchar a una de las preocupadas madres, el ministro de salud, que nos habla al respecto. Somos padres angustiados, padres desesperados, padres con ganas de que nuestras hijas se sanen, que nuestras hijas sean las mismas de antes, de hace unos meses atrás. Que nuestras hijas dejen de perder peso, dejen de estar en una cama, dejen de estar en una silla, que no puedan caminar. Más allá de lo que esté pasando, de si eso o no la vacuna, esta es una comunidad que está sufriendo, que tiene un problema real y que necesita acompañamiento. No de un día sino de un acompañamiento permanente. Y ese es tal vez el primer punto, porque si nos enfocamos todos en el diagnóstico que se hizo la vacuna, también tampoco vamos a seguir avanzando. Independiente de lo que pase, aquí el ministerio tiene que hacer unas acciones, unas acciones desde ya que es las que estamos haciendo. En Chile continúan las investigaciones luego de que la explosión de una bomba en un restaurante de comida rápida junto a una estación de metro en Santiago, que dejó como resultado a ocho personas heridas. Y la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a la calma, ya que el acontecimiento avivó los temores de un ataque terrorista en la nación sudamericana. El gobierno invocará a las leyes antiterroristas para aportar más poderes fiscales y de esta manera encontrar a los responsables del ataque y al mismo tiempo permitir una condena más rígida. También vamos a escucharla. Nos parece que este es un acto abominable y que por tanto vamos a usar todo el peso de la ley, incluso invocando la ley antiterrorista, porque los responsables de estos actos tendrán que responder. Y para eso vamos también a hacer todas las medidas para asegurar que las personas puedan seguir viviendo sus vidas en tranquilidad y en paz. Nos vamos a las calles rápidamente, gracias Alejandro. Y está Mónica Obando recorriendo distintos puntos de nuestra ciudad capital. Vamos a ver qué nos comenta. Muy buenos días para ti, Mónica. Te saludamos. Con la información a esta hora, Mónica, buenos días. Adelante con las noticias. ¿Qué tal, compañera? Y ha estado localizado a 64 kilómetros sureste de Escuintla, cercano al puerto de San José. Vale la pena destacar que en las últimas semanas se han registrado alrededor de 16 a 20 sismos. Precisamente en la última semana se han registrado estos sismos, tanto en el centro o áreas de distintos departamentos del país como cercano a las fronteras. Además, podríamos indicar que se han dado algunos derrumbes, tanto por las lluvias y posiblemente por este temblor que se registró en la mañana, principalmente en las zonas de Misco. Este es el informe que nosotros tenemos hasta el momento. Y con esto regresamos al estudio. Bueno, gracias por la información, Mónica Obando recorriendo las calles 6 con 22. Así están las cosas esta mañana. Pero hay que hablar del deporte también. Crisa tiene información de este tipo de actividad. Empezamos este recorrido deportivo poniendo en pantalla la portada de Prensa Libre en donde encontramos noticias importantes que tenemos que destacar esta mañana. Ruiz es histórico, busca romper el récord de goles de Centroamérica. El pescadito Ruiz anotó su primer gol con el combinado nacional el 19 de marzo de 1999 en una Copa Uncaf contra El Salvador y tenía tan solo 20 años. Y ahí vemos la fotografía que destaca. El buen gesto del Carlos Ruiz, que fue abordado por un seguidor el domingo en Dallas y al finalizar del partido el goleador le regaló su camisola mientras era sujetado por la policía. Pues bueno, tuvo un buen gesto. Así que ahí lo tiene. Estas son las noticias importantes. Y ahora sí, tenemos que destacar este sorteo de la CONCACAF porque ya se definieron los grupos y el calendario para el premundial femenino que tendrá lugar en Estados Unidos. La CONCACAF definió los grupos del premundial de fútbol mayor femenino el cual tendrá lugar del 15 al 28 de octubre de este año en los Estados Unidos y que reparte tres boletos directos además de un repechaje para el Mundial de Canadá del 2015. La Bicolor guatemalteca quedó sembrada en el Grupo A junto a los Estados Unidos, Haití y Trinidad y Tobago mientras el Grupo B lo conforma Costa Rica, México, Jamaica y Martinica. Aunque este último país por no estar afiliado a la FIFA solo lo hará en calidad de invitado sin opción a lograr ningún tipo de clasificación a las rondas finales. Las sedes establecidas son el Sporting Park de Kansas en Kansas City, el Toyota Park en Bridgeview, Illinois y el Robert F. Kennedy en Washington. Cada selección deberá jugar como mínimo un juego en cada sede. Los primeros dos lugares de cada grupo avanzan directo a las semifinales donde los enfrentamientos serán cruzados primero contra segundo y segundo frente primero del otro grupo respectivamente. En esta fase los ganadores disputarán la gran final lugar y último boleto directo para Canadá. El cuarto puesto buscará un pase al Mundial en un repechaje frente a un país de Sudamérica en serie de visita recíproca a finales de este año. El torreo arranca el 15 de octubre con el partido y debut de Guatemala frente a Haití a las 5 de la tarde y a segunda hora a las 7 y media se enfrentará el local Estados Unidos frente a Trinidad y Tobago, ambos encuentros correspondientes al Grupo A. El 17 de la selección nacional se enfrentará a Estados Unidos a las 8 de la noche, solo que este partido tendrá como escenario el Toyota Park en Bridgeview, Illinois. Y el último encuentro a la fase de grupo será el 20 de octubre ante Trinidad y Tobago a las 3 de la tarde en Washington. El PPL Park de Filadelfia será la sede de las semifinales el 24 de octubre y dos días después se juega por el tercer lugar y la gran final. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Ya tenemos otras noticias del Deporte Nacional, son las 6.25. Bueno, tenemos información a esta hora y recuerden nuestras redes sociales, las ponemos a su disposición, como siempre. Estamos en Facebook como Viva la Mañana y en medio Guatevisión, Twitter arroba Viva LM y en bajo GTB y este correo electrónico que ya viene por más de 10 años acompañándonos Viva LM arroba Guatevisión punto com para que usted haga llegar ahí sus comentarios. Hágalo saber, se lo pedimos por favor. Wilmer López nos comenta Quiero indicarles que varias veces me he topado con este tipo de situaciones como las que aprecien en la fotografía, donde pilotos de transporte pesado circulan en horarios prohibidos para ello. Hago el llamado a las autoridades de tránsito para que vigilen el buen cumplimiento de la ley ya que esto provoca más complicación al momento de transitar por las calles de la capital hacia nuestros trabajos. Y recuerde que puede enviar sus denuncias y comentarios al correo electrónico viva LM arroba guatevisión punto com. Bueno, y vamos a ver qué pasa con las temperaturas a esta hora, por supuesto, después de escuchar, como siempre, sus recomendaciones y denuncias a nuestro teléfono. Por supuesto, ahí tiene ese espacio para ustedes. Tenemos que hablar, sí, de las condiciones del clima para hoy. ¿Qué es noticia? Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presenta. Se esperan condiciones meteorológicas muy similares a las del día de ayer con un porcentaje alto de posibilidades de lluvia, 80% de chances de que hoy volvamos a vivir condiciones parecidas. Vamos a ver un poquito de datos en pantalla que siempre les compartimos. La temperatura actual sigue siendo 17 grados centígrados. La sensación térmica real coincide con lo que indica el termómetro, 17 grados también. La humedad en el ambiente es alta también, 71% para este día y en aumento sigue subiendo. Vamos a ver lo que sucede para el resto de este día, donde la máxima que se alcanza especialmente al mediodía es de 25 grados, pero la sensación térmica real puede ser menor debido a la humedad y el viento que puede llegar a soplar un poco más fuerte durante periodos importantes del día. La nubosidad todavía no se dispersa sobre el valle de la ciudad de Guatemala. Le está abriendo paso al sol muy tímidamente, muy poco a poco. Ya veremos cómo se comportan las condiciones más adelante en esta misma jornada, martes 9 de septiembre. Vamos a ver lo que pasa con las extremas para el resto de la semana. Ya mañana es miércoles y la máxima que se espera es 25 también, con una mínima de 14, también con cielos lluviosos durante buena parte de la jornada, especialmente tarde, noche y madrugada, tal y como ocurrió desde ayer por la noche y todo este día, todo lo que va de este día. Jueves, una máxima de 26, mínima de 14, se mantiene la máxima de 26 el viernes, pero la mínima es 15. La mínima de 15 se sostiene hasta el sábado, pero la máxima sería 25. Todos estos días con aspecto lluvioso, sobre todo, como les repito, horas de la tarde, noche y madrugada. Seguimos viviendo este influjo de ondas del este, es decir, humedad que ingresa al país en el litoral del Atlántico y también sistemas de baja presión que tienen su formación en las costas del Pacífico y también causan lluvias en buena parte del sur occidente y la meseta central. Son las 6.28, seguimos con más. Información importante, mientras volvemos a las calles, gracias Alejandro por estas noticias del clima. En las calles...